ensayo vale acción ensayo no me fallaron el peli espero que hayas aprendido la leccion y desde mañana te vas a preparar y cuidadito que vayas con tu afuera eh porque te doy otra que vienes para la cambre grabando esta cerrada la puerta de abajo si grabando acción no me peguen por favor no me peguen vale si estamos grabando vamos grabando una vez si 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 me soltale todo tu miedo para que reaccione a tu no me soltale era era espero que hayas aprendido la lección y desde mañana te vas no 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 no